En el En el proceso, en la tormenta En el desierto es cuando tú estás cerca de mí Cuando ya no puedo, cuando no hay salida Cuando llega la enfermedad, estás conmigo para levantarme Ahí está Jesús En medio de la prueba En medio de la tormenta En medio de luchas Allí está Jesús Cuando estás cansado, cuando tus fuerzas se acaban Cuando todo está perdido, allá está Jesús para levantarte No tengas miedo Camina sobre las aguas No pongas tu mirada en la tormenta que estás pasando Pon tus ojos en Jesús Porque en esta vida Caminamos Caminamos por fe Caminamos por fe Confiando en él Y no por vista Caminamos por fe Caminamos por fe Caminamos por fe Caminamos por fe ¡Suscríbete!